Buenas tardes paisanos, vamos a hacerles un video aquí en la zona centro de Tuxla Gutiérrez para ver cómo está el movimiento de los paisanos que andan en la compra, en la compra de los útiles en la compra del calzado, de lo que es el uniforme ahora para la entrada de la escuela mis paisanos se ve que está el movimiento con los paisa haciendo sus compras escolares vamos a tratar de hacerles el video donde están los negocios de las papelerías, de los calzados y de los uniformes mis paisanos, donde está el mero tráfico mis paisanos lo vamos a hacer calmadamente para que ustedes se vayan ubicando donde nos encontramos aquí en la zona centro de Tuxla Gutiérrez así que ese es el final del video mis paisanos pues aquí a esta altura mis paisanos nos encontramos con lo que es super papelería Tony es una de las más grandes aquí de Tuxla Gutiérrez Tuxla Gutiérrez y andamos a la altura de la de la grana mis paisa para que se ubique y se encuentra el movimiento el movimiento de las compras mis paisa aquí donde está la mayoría de las vendimias mis paisa bueno pues adelante no se vayan a quedar con las dudas precio, calidad y buen servicio solamente en albaceres de lenda las que sacan las tenemos con el 50% de descuento tenemos también las dos parqueeras en esta campaña estamos practicando el sonido de sus huesos es un sonido de sus huesos de sus huesos de sus huesos en esta campaña en esta campaña de sus huesos en esta campaña en esta campaña en esta campaña en esta campaña de sus huesos en esta campaña en esta campaña de sus huesos en esta campaña de sus huesos en esta campaña Hola gordito Hola gordito Hola gordito Hola gordito Hola gordito Se ve, se siente Que la gente está presente En las compras Vamos a andar en donde esté el movimiento paisano Carapagas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!